¿Qué tal amigos de la Cineteca? En esta ocasión les traemos una película del cine mexicano Aquí entranos No recuerdo muy bien si esta película es del año 2010 o del año 2011 La película cuenta con la actuación de Jesús Ochoa Vamos a mostrarles el disco Un disco bastante sencillo Y las características del producto La película fue distribuida por Corazón Films Recuerden que los que tienen dudas con el proceso de descarga Ahí mismo en nuestra página, lacineteca.com Pueden encontrar los pasos uno a uno Con todo imágenes de apoyo para que no tengan dudas de cómo hacerlo Recuerden que el link se lo vamos a dejar aquí abajo en los comentarios Y sin más por el momento nos despedimos